Guerrilla fuera de control, líderes disidentes de las FARC caen en territorio venezolano en medio de disputas por el narcotráfico. Tragedia en Perú, dos niños venezolanos mueren en incendio mientras sus padres trabajaban. Presumen robo, una mujer estadounidense fue asesinado en Bocadouchir, Estadón Suátegui. Lapidario, rector del CNE advierte sobre conspiración en caso electoral de Varinas. Cuenta regresiva, Alejandra Conde deslumbra en Puerto Rico y va por la corona del mismundo 2021. Comenzamos. Saludos amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 8 de diciembre del 2021. Quien les acompaña, Mildred Manrique. Antes de comenzar con nuestro recorrido informativo, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le de clic a la campanita de notificaciones para que siempre estén al día con todo nuestro contenido. Ahora sí comenzamos. El director general de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas, aseguró que existe una alta probabilidad de que el líder de la disidencia de las FARC, Hernandarío Velázquez Saldarriaga, mejor conocido como El Paisa, haya muerto en Venezuela. Según el general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía del país neogranadino, alias El Paisa, comandante de la segunda marquetalia disidencia de las FARC, habría muerto por pugnas entre mafias de narcotráfico, en una zona al parecer con varias caletas o alijos ocultos de cientos de miles de dólares. Hasta el momento hay, pero un muy, muy, muy alto porcentaje de que está muerto, de que fue por disputas delincuenciales al interior de la organización, en la zona campamentaria en Venezuela, a 160 kilómetros de Arauca, capital. La prensa colombiana este martes también reseñó la muerte de Henry Castellanos, alias Romaña. Sin embargo, el general Vargas aseguró que su equipo investiga a fondo la veracidad de la información. Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró su apoyo a la lucha contra el terrorismo. Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagrar al país, creo que salgan de circulación estos bandidos es una buena noticia. De confirmarse las muertes de alias El Paisa y Romaña, la segunda Marquetalia habría perdido sus piezas claves. Según la ONG INDEPAS, unos 2.000 hombres forman parte de las filas de esta disidencia guerrillera, sindicada del tráfico de cocaína con emisarios de otros países como México, para exportar hacia Europa y África. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. ¿Crees que a Nicolás Maduro se le salió de control el manejo de los guerrilleros colombianos en Venezuela? Una tragedia enluta a una familia venezolana en Perú y conmociona a todo un país. Mientras sus padres trabajaban, dos niños venezolanos se encontraban en una habitación de un hotel cuando se produjo un incendio que consumió dos pisos del edificio. Ambos pequeños perdieron la vida. Según el diario Correo del Perú, el siniestro comenzó en el hotel Tiki Guasi, ubicado en la zona veraniega de Máncora, en la región de Piura. Luego se expandió al hotel Flamingo y hotel Baco. En este último se encontraban los dos niños dentro de una habitación, mientras sus progenitores se encontraban trabajando en la zona. El parte policial refiere que el incendio se produjo por un cortocircuito. Las llamas se expandieron rápidamente al segundo y tercer nivel de los locales levantados con material rústico. La tía declaró al medio local que intentó rescatarlos, pero en ese momento el techo cayó sobre ambos menores. El fuego fue controlado tras cuatro horas de intensa labor. Los restos de ambos pequeños fueron enterrados el lunes en un hecho que conmociona a todo un país. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que los gobiernos donantes de la ONU destinaron la cifra récord de 1.054 millones de dólares en 2022 para los refugiados en todo el mundo, entre ellos millones de venezolanos. Sin embargo, el organismo estima que esta cifra es insuficiente. Conozca el porqué. Un plan masivo de respuesta económica es el que prevé desarrollar la comunidad internacional para 2022 ante el incesante aumento de desplazamientos forzosos en 2021 en países como Afganistán, Etiopía, Myanmar y Venezuela. Además de los mil millones de euros ofrecidos para el próximo año, varios gobiernos se comprometieron en aportar otros 808 millones de dólares para los programas de ACNUR en 2023 y años posteriores, todo en el marco del Pacto Mundial sobre los Refugiados. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, agradeció esta financiación vital. No obstante, señaló que lo más probable es que estos recursos no sean suficientes frente a una situación que se anticipa todavía más difícil para el próximo año. Hoy le dije al Consejo de Seguridad que salvar vidas de personas no puede esperar a soluciones políticas. Pero, a menos que se resuelvan los conflictos con más unidad y más determinación, millones de personas seguirán expuestas a la incertidumbre y el miedo y el desplazamiento forzado crecerá. ACNUR explicó que del presupuesto solicitado, la mitad se destinará a responder a emergencias que exigen asistir a un número récord de personas desplazadas por la fuerza, sobre todo en Medio Oriente y África. Al referirse a los factores que generan los desplazamientos masivos, Grandi enumeró la violencia y conflictos, la inseguridad, los desastres producidos por la emergencia climática y la pobreza entre los más ocurridos. Dentro de su casa fue asesinada una mujer estadounidense de 64 años de edad. El hecho ocurrió en Bocadouchire, estado Anzuategui. El móvil que se maneja es el robo. La tranquilidad del pueblo turístico de Bocadouchire se vio alterada tras este hecho. Les contamos cómo fue asesinada esta sexagenaria y cómo los cuerpos de seguridad están buscando a los autores del hecho. El hecho ocurrió en la calle principal del sector La Mora de Bocadouchire, municipio de San Juan de Capistrano, en la zona oeste del estado de Anzuategui. Se conoció que la víctima es Laveria Fridson, quien vivía sola aparentemente en situación de retiro. El cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas inició las averiguaciones del homicidio. Testigos dijeron que la sexagenaria no solía recibir visitas ni abrir la puerta a desconocidos. El cadáver de Fridson fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina Científica Forense, ubicada en la urbanización Tronconal 3 de Barcelona. La mujer murió a causa de una herida punzante en el cuello. Hasta ahora no se ha presentado nadie a reclamar sus restos. Jesús, Albino, somos impacto, Venezuela. Dos fugas masivas de centros de reclusión mantienen en vilo a la población tachirense. Seis de los 14 evadidos del retén de menores de San Cristóbal fueron recapturados, mientras otros tres reos escapados de la cárcel de Santa Ana continúan en la calle y sin rastro alguno. Lo que pareciera un chiste es una realidad. Los tres reos se fugaron en un descuido de los custodios cuando ellos y tres reclusos más estaban cortando leña porque en el CPO, o cárcel de Santa Ana del Táchira, no había gas. Ya tenemos detenidos responsables por ese evento, han puesto a orden de la justicia, tres custodios y otro ciudadano que está involucrado en eso y estamos en proceso de la recaptura. Hemos ya recapturado ocho personas y estoy seguro que en las próximas horas lo tendremos a todos nuevamente en sus respectivos sitios. Amigos de Impacto Venezuela, con relación a la fuga masiva hace algunas semanas en el retén de menores de la avenida 19 de abril, seis jóvenes ya fueron recapturados en el municipio Junín y fue detenida una mujer que aparentemente les ofrecía alimentos e hidratación en la zona montañosa del municipio Junín donde fueron hallados. En torno a esta situación y que faltan otros ocho reos por ser recapturados, reina el temor en la población del municipio San Cristóbal. Muy peligroso, sobre todo para los jóvenes que están en la calle, que no ven el peligro, ¿sí? No miden cuando están en la calle que te puedas conseguir ese tipo de personas que son bastante riesgosos para todos, para los adultos también, pero digo más los jóvenes que son los que menos se cuidan en estas situaciones. ¿Y la exigencia es que se les recaptura? Por supuesto, sí, que le hagan el seguimiento a eso y que lo capturen y que tienen que estar donde deben estar. Aunque no toda la población de la ciudad capital está al tanto de las dos fugas de presos, registradas en las últimas semanas en Táchira. No les sé decir, no tengo información de eso. Ay, no les sabría decir, no sé. PNB, FAES, Guardia Nacional, CICPC y Poli Táchira permanecen desplegados para dar con el paradero de los reclusos evadidos del retén de menores y del CPO. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. El rector del CNE, Roberto Picón, no solo se refirió a una presunta conspiración para afectar los resultados de los comicios en el Estado Barinas, sino que denunció el secuestro de las atribuciones del poder electoral y la inexistencia de la separación de poderes. A través de su cuenta en Twitter, el rector del CNE, Roberto Picón, fijó posición sobre el proceso electoral en Barinas, del que señaló presuntas conspiraciones externas al poder electoral en detrimento de la soberanía popular. Entre las irregularidades registradas en las votaciones del pasado 21 de noviembre, mencionó la obstaculización de la recepción de actas, la fabricación de una inhabilitación política para Freddy Superlano para impedir su proclamación como candidato ganador. Picón también se refirió al Poder Judicial al que acusó de secuestrar las atribuciones del Consejo Nacional Electoral. Igualmente, rechazó las inhabilitaciones a última hora sobre nuevos candidatos, caso de Aurora Silva de Superlano, esposa del ex candidato a la gobernación por la mesa de la Unidad Democrática. El rector igualmente recordó el derecho a la protesta e informó que este lunes concluyó el periodo de postulaciones para las nuevas elecciones fijadas para el 9 de enero del 2022. Para finalizar, reiteró las plenas garantías que ofrece el poder electoral a los barineses. El CNE organizará estas elecciones con las mismas garantías técnicas que establecen sin duda que el voto es secreto, automatizado, que se cuenta sin intervención de terceros y que el sistema de captahuella garantiza el principio de un elector un voto. La elección del 9 de enero contará también con la participación de seis organizaciones nacionales de vedeuría electoral que ya participaron el 21 de noviembre. Picón no dudó en calificar que lo ocurrido en Barinas en los comicios regionales constituyen un retroceso para el país. Ami Torres, somos Impacto Venezuela. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que confirma las credenciales recibidas este año por los Estados miembros, entre las cuales se encuentran, escuche bien, las de los diplomáticos designados por la administración de Nicolás Maduro. Una nueva noticia parece golpear fuertemente las bases del gobierno interino de Juan Guaidó. Se trata de la presunta aprobación de las credenciales diplomáticas de los representantes de la administración madurista ante la ONU. Agradecemos a los Estados miembros de esta Asamblea por aceptar nuestras credenciales, rechazando las agresiones coloniales contra nuestro país y recrociendo la voluntad de nuestro pueblo. En otro tuit, el embajador del chavismo aseguró que solo 16 de 193 países desconocieron la administración de Nicolás Maduro. Durante su intervención, Moncada también exigió la no intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. No existe en el derecho internacional norma que permita al gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados involucrarse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela o de cualquier otro país, desconociendo la soberanía de su pueblo y la autoridad de sus legítimos representantes. Ante la noticia, la vicepresidenta de la administración madurista aseguró que el supuesto entramado antijurídico dirigido por los Estados Unidos solo busca despojar al pueblo venezolano de su patrimonio y asaltar el poder político en Venezuela. Sandino Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. Los reclamos e irregularidades en torno al proceso electoral del pasado 21 de noviembre no cesan. En esta oportunidad fue el excandidato a la gobernación del Estado Lara Henry Falcón quien acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia a fin al chavismo para interponer un recurso de nulidad de los comicios en esta región. Fundamentado en los argumentos que esgrimió el Tribunal Supremo de Justicia para anular la elección en Barinas mediante la sentencia 79 del 29 de noviembre de este año, el exgobernador Henry Falcón exigió la nulidad del proceso electoral en Lara y llamó al ente judicial a ser coherente. Pedimos que así como fue declarado nulo el proceso electoral en Barinas, sea también declarado nulo el proceso electoral del Estado Lara. Falcón se refirió a los supuestos vicios que se habrían registrado en el proceso electoral larense y que llevarían a la nulidad de la elección. Hace imposible determinar la voluntad general de los electores. Es el caso del 215, pero el caso del artículo 216 de la misma ley amplió el supuesto de hecho que también conlleva la nulidad de la elección. Tras leer parte de la sentencia de la sala electoral reiteró que tal como ocurrió en el Estado Barinas, en Lara, es imposible determinar la voluntad general de los electores. La elección será nula cuando el órgano judicial electoral correspondiente determine en la elección realizada que ha sido imposible determinar la voluntad general de los electores. Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. Comerciantes de la región centro-norte del país expresaron preocupación ante las bajas ventas registradas hasta el momento en todo lo relacionado a jugueterías, artículos de Navidad e ingredientes de la cena navideña. Gracias. Como el señor José, miles de comerciantes se han preparado para estas Navidades y aunque gozan de buen precio y variedad, las ventas no han sido las esperadas. Nosotros aquí siempre habíamos tenido cinco empleadas a medio tiempo y en esta época, en esta fecha, metíamos dos o tres más a tiempo completo todo el mes de diciembre. Inclusive teníamos que poner un muchacho de seguridad porque estuviera pendiente de la puerta. Y bueno, fíjate, en esta fecha no tenemos ningún trabajador. Pero no solo es ropa y juguetería. En las carnicerías, la ruma de perniles se mantienen congelados, mientras que los ingredientes de la tradicional ayaca aún esperan por comprador. Por esta fecha se veía un poquito más de movimiento sobre la hoja, la capana, la septina. Entonces hemos dejado de traer hoja de ayaca porque sí, la semana pasada traímos ayaca y de verdad, eso no lo perdió porque se vendió como 400 kilos de allí. Por su parte, Fede Cámaras Carabobo manifestó sentirse optimista ante lo que pudiese ser un repunte en las ventas para los días que restan de año. Pero normalmente cerca de las fiestas decembrinas el comercio se mueve muy bien, eso ha sido todos los años, siempre ha pasado y la verdad que estamos bien positivos, la verdad que estamos pensando que hay una sensación de mejoría, no en todos los sectores, pero estamos pensando en positivos. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare. Continuamos con más de Noticias Impacto Venezuela, es momento de conocer informaciones en materia internacional. Nos vamos con El Mundo en 60 Segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 Segundos. Una cicatriz habría permitido identificar el cuerpo de alias Romaña, quien murió al parecer en una emboscada contra alias El Paisa en Venezuela. El prófugo de la justicia había dicho antes de abandonar el proceso de paz que a la guerra no volvería jamás. En Indonesia aumentó el número de muertos a más de 34 por la erupción del volcán Semeru en la isla de Java. Las autoridades calculan que 1.700 personas desalojaron el área y que más de 3.000 casas resultaron afectadas por la lava y la ceniza. El Papa Francisco está generando polémica en todo el mundo al afirmar que los pecados de la carne no son los más graves, al defender al arzobispo de París, Michel Aupetit, acusado de mantener relaciones con una mujer. Sin embargo, sus palabras fueron entendidas como una manera de minimizar la gravedad de los abusos de los integrantes de la Iglesia Católica contra los niños. Hasta aquí El Mundo en 60 Segundos. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Con ímpetu y confianza, Alejandra Conde sigue dejando las mejores sensaciones en su estadía en Puerto Rico de cara al Miss Mundo Edición 2021. Esto y mucho más con Bárbara Orozco en nuestra sección de espectáculos. Cada presentación de Alejandra Conde es mejor que la anterior. Su belleza, ímpetu y seguridad nos hace soñar con la corona del Miss Mundo. No cabe duda que ya es toda una reina y que brilla en cada una de sus actuaciones. Pero mejor véanlo ustedes mismos. Elegancia, frescura, belleza, confianza. Esas son algunas de las cosas que nuestra Alejandra Conde transmitió en su competición del desfile Top Model en el Miss Mundo. Con una pasarela impecable, Conde se prepara para la gran noche final que se celebrará el 16 de diciembre en Puerto Rico. Por otra parte, el ex cantante de la agrupación RBD, Poncho Herrera, reveló que se divorciará del arquitecto Diana Vásquez. El también actor emitió un comunicado y aseguró que sería el único momento en el que hablaría de su separación. Asimismo detalló que la madre de sus hijos y él hace un tiempo decidieron tomar caminos por separado. Agregaron que por lo pronto estarán unidos para seguir educando y formando a sus hijos. Y cambiando de tema, el animador venezolano Daniel Zarcos es el nuevo presentador del Masterchef República Dominicana en su cuarta temporada. A través de su cuenta en Instagram, el criollo dio a conocer la buena noticia. Daniel sustituirá el lugar de Juan Estrella, conductora del programa. La reconocida chef Catherine Lemoine será la nueva integrante del jurado junto a chef Tita y Leandro Díaz, dándole un nuevo aire a la producción que lleva cuatro años de transmisión ininterrumpida. Y con esta noticia nosotros llegamos al final del segmento de entretenimiento. Nos acompañó Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 8 de diciembre del 2021. No olviden que también tenemos disponible un portal web para ustedes, www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impacto ve. En nombre de todo el equipo les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!